Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer y dar la bienvenida a nuestros invitados a estos foros, a Federico Reyes Heroles, a Juan Pardinas. Y muy particularmente, el hecho de que, y se ha argumentado mucho por parte del gobierno federal, de vincular esta reforma a la Constitución, esta pretensión, con el hecho de generarle más ganancias a Pemex, pues no significa en automático, me parece, que se incremente la calidad de sus acciones ni la calidad de sus decisiones, de la eficiencia que se busca tener, ni mucho menos de sus actos y la transparencia de los mismos. Tenemos varias experiencias, nos han llevado a que un gobierno con mayores recursos y con poca transparencia es siempre proclive a enmascarar sus propios errores y a ocultar costos excesivos y a ocultar la propia corrupción. Por eso es que nosotros en el PRD consideramos que no hace falta dar reformas a la Constitución para ir a una verdadera reforma energética. Y el punto particular tiene que ver con que el gobierno ha sido capaz de decir para qué quiere la reforma energética, es decir, más recursos para qué, más allá de lo que dicen los spots de manera muy marginal. Es decir, cuáles son verdaderamente los problemas que enfrentamos con una nación a los cuales se va a dedicar los recursos que podrían generarse de esta reforma. En ese sentido, la pregunta particular sería cuáles serían los mecanismos y las prácticas internacionales que pudieran servir para transparentar el ejercicio de esos recursos. Por supuesto que en ambas, incluso también en nuestra iniciativa, se propone y lo que se busca es generar más recursos, nada más que nosotros estamos planteando una serie de mecanismos de transparencia para el ejercicio y de combate a la corrupción, sobre todo porque en todas las prácticas internacionales que se han señalado el día de hoy siempre obvian en decir que ni la carga fiscal era la misma ni tenían un sindicato tan corrupto como el que tenemos actualmente. A final de cuentas, los recursos del petróleo han servido en nuestro país para todo, para tapar boquetes fiscales, para aumentar burocracias, para consentir empresas y sindicatos, para ganar simpatías políticas electorales, para subsidiar la gasolina, también para apaciguar gobiernos y a gobernadores. Bueno, incluso han servido para infraestructura y para investigación en materia petrolera, es como una gran sorpresa. Entonces, sí creo que para que estos foros, a final de cuentas, tengan una gran utilidad como se espera, tenemos que voltear a ver de manera mucho más honesta las experiencias internacionales en materia de transparencia y corrupción, porque más allá de generar más recursos para la paraestatal, lo que se busque es que esos recursos sean transparentes, eficientes y sirvan también para combatir la corrupción. Es cuanto. Muchas gracias, señor senador. Soy Robledo.